Amigos, hermanos queridos, sean todos bienvenidos. Estamos aquí 15 de diciembre, preparando ya el corazón porque el 16 comienza la novena. Nueve días que nos preparan para el nacimiento de Cristo, Salvador nuestro, Redentor y Salvador nuestro. Sean todos bienvenidos. Mateo 11 del 16 al 19, después de haber celebrado esta herida de amor, esta ternura que vivió San Juan de la Cruz, este amor tremendo, este poder estar deseoso de Cristo, hambriento de Cristo, herido de amor por Cristo, buscándolo hasta el extremo, caminando por todos los lugares hasta encontrar a la amor de su vida y hasta unirse con Él en un matrimonio perfecto. Eso es lo que ustedes y yo soñamos, eso es lo que anhelamos y eso es lo que anhelamos para la humanidad entera. Es lo único que nos dará plenitud, felicidad y paz. Haber encontrado el amor de nuestra vida y fundirnos en Cristo con un solo corazón y una sola alma, que ya no seamos dos sino un solo corazón y lo que Dios haya unido que nunca lo separe el hombre. Un amor eterno, tremendo, que no tenga fin con nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿a quién comparar esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado lamentaciones y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso ver que en los mismos labios de Jesús, Él nos cuenta que lo llamaron a Él, a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro enamorado, al que San Juan de la Cruz amó con todo su corazón, que no hubo, que no hubo en la historia alguien tan humano como Cristo, tan conocedor de nuestra realidad humana como Cristo, y que al mismo tiempo, un hombre tan divino, tan lleno del poder de Dios dentro de sí, dentro de sus manos, su mirada, todo su ser, todo Dios y todo hombre, Jesucristo, Salvador, Redentor, y además lo llegan a llamar comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque era humano hasta el extremo. Porque el humanismo de Cristo que enamoró a Santa Teresa de Jesús se queda planificado en estas palabras. Se sentaba con los borrachos, es decir, con los publicanos, es decir, con los pecadores, con los que todo el mundo despreciaba. Dispreciaba, dialogaba con mujeres, incluso mujeres que habían tenido una vida en el pecado, y era capaz de llamarlas a la conversión y decirle, no peques más, y era capaz de escribir en el suelo, mientras que otros las juzgaban para decirle, yo no te condeno, vete y en adelante no peques más. Este Cristo enamorado, este Cristo capaz de sentarse a la mesa con Mateo y los publicanos, este Cristo capaz de buscar en los cementerios, aquel que todo el mundo había despreciado a tal punto que no tenía ni siquiera donde dormir, y el único lugar donde era podido acoger, donde no podían acoger, era un cementerio, aunque fueran los cadáveres para recibirlo. Y él fue capaz de ir a buscarlo en tierras extranjeras, en tierras que no eran ni siquiera judías, ir y buscar al desamparado, al que estaba solo, a tal punto que lo llamaron borracho, porque estaba con los manos de la época, porque no quería dejarlos así, los quería sacar de la maldad. Publicano, amigo de publicanos y pecadores, ese es el Cristo del que tú estás enamorado, ese es el Cristo que te ama con un amor eterno, búscalo, quédate con él para siempre, pídele que así como perdonó los pecados de la mujer pecadora o del publicano, te perdone también a ti, y vuelve a comenzar una vida nueva con él, definitivamente una vida nueva. Que Dios te bendiga y que te enamores con lo común de Jesucristo. Amén.